Sábana, pues buenos días Un día más por la mañana aquí en la Colonia Estrella ¿Cómo va mi colonia? ¿Cómo va la bicha avenida? Todavía no la acaban de apavimentar Pero ahí va, ya no se ve tan fea bandita, ¿no? Entonces, pues, ya estamos aquí al putazo Acá, ahí tenemos al taxi güey parado Ya empezaron las clases, según no hay nada de clases En la secundaria, desde las siete, seis y media Ya pasaron unas gentes a la secundaria hasta allá, güey Pero, ¿a quién te llevas aquí, güey? Desde temprano, déjale, digo, taxi me va a mandar a la verga Taxi, taxi jefa ¿Sí tuvieron clases, reina? Sí ¿En el kinder? No, es primaria ¿En la primaria en cuál? En la vicario Ah, en la vicario, gracias, reinita Irán, ya ves, sí hubo clases, pero en la vicario Aquí en estas dos escuelas no hubo ni nada de clases, güey ¿No? Entonces, pues, vale, pero Yo ya salía a poner temprano los puestos estos, güey Salgo y esos son los que armo en la mañana, güey Y en la tarde lo quito Y en el día a veces le ayudo a entregar sus pedidos de apoyo, güey ¿No? Cuando quiero una feria y no estoy haciendo nada Que ya me aburrí de estar encerrado, encuarentenado Pues salgo, güey Salgo a decir algo, ¿no? Aparte de que hago mis viajecitos tempraneros, güey Los seguros ¿No? Entonces, pues, ahorita, pues, a ver qué pedo Ahorita ya, ahorita yo me regreso al cantón Me echo un café, un pan Un toque Y ya, banda Y ya Aquí me quedaría Taxi Servicio de taxi No, tampoco quieren taxi Tampoco quieren taxi Pero, pues, aquí estoy, bueno Hay pedos de que ahí en la esquina hay una base Allí en otra esquina hay otra base Y yo, pues, soy pirata, güey Yo, pues, soy pirata ¿No? Vamos a preguntarles a la escuela A ver qué pedo con las clases, güey De los niños ¿No? Acá, mira Esa es la escuela Entonces Vamos a preguntar Qué pasó con las clases Jefa ¿No hubo clases? ¿No sabes si hubo clases? Pues, yo creo que no Pues, si ya van a dar a las 8 ¿Pero tenía que haber clases? Pero es que íbamos a hacer limpieza No creo que haya Entonces no va a haber clases Nomás van a venir a hacer limpieza Para los salones Y después van a Después van a, este A entrar las clases Pero qué bueno que ya está en movimiento Aquí en la escuela Qué chido Miren, están llegando acá los maestros Los directores Qué bueno Me da gusto Este Pues, ojalá que empiecen las clases ya, güey Ojalá, ¿no? Ojalá que empiecen ya las clases ¿No? Porque aquí, este Pues, aquí es donde me paro yo Para trabajar, güey Bueno, pues Bueno, mientras Pues, vámonos a desayunar, bandita Esto fue Jairo Cortés En la mañana Acá reportando cómo va la avenida Chido, banda